¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un episodio más de Brode C-H-I-D-O C-H-I-D-O-R Para hablar de una silueta muy especial Clásica Super clásica Probablemente de las más clásicas que hemos tenido en este programa muchachos Creo que sí, o sea lo más lejos que nos habíamos ido en el tiempo en los 80's Pero íbamos a dar un salto Esto sí es este inicio de 2000 Sí, claro Nos estamos dando muchachos Un copa en la prepa Un mega salto de 70 años Folky, celebramos una silueta que tiene más de 70 años en el mercado El Adidas Zamba Zamba para ti Qué bonito nombre desde el inicio muchachos Una silueta que surge por allá de los años 50's Con una... Era multidisciplinaria en su momento Estaba pensada para banda que hacían atletismo, futbolistas Y algunos otros deportes de impacto Que llamaban ellos, con el paso del tiempo evoluciona Algo que yo recuerdo, por ejemplo, yo pensé que era más de los 70's Más para acá, poco a poco fui aprendiendo Porque la recuerdo muy emblemática De esta versión De los 70's Exactamente, en los 70's Donde yo recuerdo el boom de los Zamba También Bob Marley Creo que hay un video donde está portando Lo que me decías Folkies Que también los usaban Y sí, muchachos Ahí por ahí del mundial Yo creo que del 68 para acá Se convirtieron en una Pues súper, súper emblemática clásica Una de las siluetes que también tiene el récord De las más vendidas A lo largo de la historia Digo, tiene una ventaja importante Comparada a algo como ya hemos visto en otros episodios Como los Jordan Que vienen del 85 para acá Pero tenía que estar aquí Ahí Manolito Un saludo a Manolito Estos son, sí, tipo Manolo Creo que desde que vieron el thumbnail sabían Porque hemos obtenido algo así Pero fíjate que justo decía ayer Compa de prepa Yo tenía compas de la prepa Que los tres años los vi con los Zamba Nunca vi que empezaran otra cosa El compa que iba a raves Y traía pantalón acampanado Con estos Estos eran mi playerita vintage setentera Estos eran estos Andale, yo ahorita Ya que los tuve de cerca Gracias a que Manolito consiguió estos Zamba Esta es la versión clásica Que ahorita en este episodio Les vamos a contar un poquito del relanzamiento Porque tras la celebración de 70 años Arias los lanza una vez más Y lanza una versión nueva para mujeres Los Zamba Rose W Que es una versión un poquito más casual Como para el día a día Para mujeres Pero esta es Como el modelo más clásico Por ahí hay una variación Que tiene una lengüeta Más grande Que ya conociendo un poquito De la silueta Esa está pensada Para la bandita Que quería el modelo Más original Ok Que el del fútbol Sobre todo Muy bien O sea que ese es Súper emblemático Pero muy contento A mí ya me dio curiosidad Tener unos ¿Ya quieres unos? Por ahí tenemos varios colorways Interesantes Hay uno Pues muy brode Muy brode Brode vejera Está súper brode ese colorway Amarillo con negro Entonces Que se ve interesante Se ve interesante La neta es que sí La neta es que sí Me llamó mucho la atención Y hoy les vamos a contar Muchachos De estos Zamba Para ti Que bonita silueta Que envidia Y quédense muchachos A aprender un poquito más De la inspiración De las ventas Porque es una de las siluetas Más importantes Para la marca De las tres franjas El impossible Is nothing ¿Te acuerdas De esos comerciales? Claro que sí Con Mohamed Oye también les vamos a contar De la colaboración actual De Human Race De Farrell Williams Que tuvo ahí Un zamba Triple Black Ándale Muy difícil Ya ahorita De encontrarlo Saludos Que envidia Nos hablamos después Ahí este Luego nos mandas unos Ajá Pero vamos A conocer un poquito más De este Adidas Samba Samba Zumba Recientemente aquí en Brode 2 Chidori Te platicamos un poco De la historia de Aridas Y de una de sus siluetas Más importantes en la historia El Aridas Stan Smith Sin embargo En este episodio Te contaremos un poco más Del impacto De otra de sus siluetas Consentidas Y que puede ser Considerada también Como uno de los pilares Más sólidos Para la marca De las tres franjas Las salidas Samba Llevan más tiempo En el mercado De lo que muchos Podemos imaginar Concebida originalmente En la década de los 50's Ha sido tanto su impacto En el mercado Y en distintas generaciones En todo el mundo Que logró posicionarse Como la segunda silueta Más vendida por Airas Con más de 35 millones De unidades En todo el mundo La primera versión Del Samba Aparece en 1949 Como una nueva propuesta Del zapato deportivo Reforzado Que apoyaba A los jugadores De fútbol De alto rendimiento Principalmente A pesar que la silueta También era utilizada Por atletas Y algunos perfiles Destacados En otros deportes Con el paso del tiempo Los Arias Samba Lograron superar Las barreras comerciales Y generacionales Para formar parte De distintos movimientos Sociales y deportivos En la historia De la humanidad Para la década De los 70's Representaron La rebeldía Del punk británico Y rápidamente Definieron un estilo En el que la independencia Era el valor principal De todos los participantes Artistas y compositores Como Kevin Seconds Han sido fieles A la silueta Desde sus inicios En la industria Ya que ha aparecido Con este par de sneakers Desde las primeras presentaciones De su banda Seven Seconds Marcando el estilo De vestir De varias generaciones Para acompañar Lo que expresaban Para la década De los 80's Los Arias Samba Ya habían superado Las barreras De la popularidad Alrededor del mundo Y presentaciones Internacionales De la talla de Queen Con Freddie Mercury Portando un par De Arias Hércules En el Life 8 De 1985 Aumentaron la popularidad De los Samba Por el parecido Entre estas siluetas Su influencia Ha sido tanta Que la silueta También se ha popularizado En la industria Del cine Y los espectáculos Películas como Remember the Titans Se convirtieron En fuertes referentes Del impacto De la silueta Si vieron la cinta Recordarán Que el equipo completo Utiliza un par De Arias Samba Clásicos Otros personajes De la farándula Los han portado Con orgullo Seguro recuerdas El personaje De Ashton Kutcher En That 70's Show Con un par De esta silueta O el mismo Steven Yeun Interpretando a Glenn En The Walking Dead Portando un par De Samba En varios episodios Obviamente El mundo deportivo No se queda atrás Las archiconocidas Botas Copa Mundial Aparecieron en 1979 Estas botas Se diseñaron Para la Copa Mundial De la FIFA 1982 Su suela De poliuterano Es más flexible Y tiene una alta resistencia Al desgaste Y la inspiración Acompañada de evolución De unos Adidas Samba Es clara Más recientemente Colaboraciones especiales Como los Arias Samba Con Pharrell Williams Hacen que valga la pena Mirar al pasado Desde una nueva perspectiva Esta silueta Fusiona la estética Reto del fútbol Con el inconfundible Estilo visionario Del diseñador Su silueta Conserva su exterior De piel suave Con la mítica puntera En forma de T Y la suela de caucho De gran agarre Del modelo original El logotipo de Hugh En un lateral Remata a su diseño Sofisticado Carácter Fuerza Y personalidad Estas son las cualidades Que identifican A los tenis Arias Samba Un mito Del equipamiento deportivo Y de la cultura urbana Tomando su inspiración De los modelos clásicos De tenis de fútbol Usadas durante la década De los 50 Los Samba Perviven hoy en día Con toda la energía De sus orígenes Los refuerzos de ante En forma de T En el toe box Los dotan de solidez Y el especial diseño De la suela Proporcionan un gran agarre Al suelo Especialmente en interiores ¿Por qué no utilizarlas Para un partido De fútbol sala? El borde de la suela En relieve rugoso El cierre con agujetas Y las tres franjas laterales Con borde dentado Hacen que sean reconocibles En la distancia Arias no ha dejado De darle soporte Esta silueta clásica Hace unos años Lanzaron la versión Arira Samba Millennium Con un thonk más grande Para diferenciar su lanzamiento Aunque también persiste En el modelo Arira Samba 85 Que mantiene un perfil Más atemporal Y en el que se han permitido Explorar más Con distintos colorways Los clásicos Actualmente están disponibles En distintos retails Y simplemente son conocidos Como los Arira Samba Classic M Este Fue un vistazo A los Arira Samba Un clásico De la marca De las tres franjas Que llegó Para quedarse En la historia Del estilo Y el juego Del hype Pues ahí está Muchachos Ahí está Un vistazo Clásico A Samba Que bonita silueta Muy emblemática Tenía que estar en Chidori Y me emociona Que por fin Podamos hablar De algo tan Tan importante Para este Sneaker Game Desde hace tantos años Y sobre todo Platicar de que La tecnología Que en su momento Implementaron Para este Samba Que ahora Digo yo también Hace mucho Que no practico Fucho Pero al día de hoy Es una de las Siluetas favoritas Para el fútbol De sala Sobre todo De cuadra De cuadra Y para el FUT7 Ajá Porque Si muchachos Lo que ellos hicieron Ya lo platicamos aquí Estos suction pads Como Arira S Se refiere a estas tres Como las huequitas Secciones Era para mejorar El agarre En terrenos Helados O mojados Y ahora en este caso Se usa mucho Para este No sé Como el caucho Que le ponen A las canchas De FUT7 Ya tenemos Unas versiones Para Ajá Para el fútbol Tradicional El 11 contra 11 Muchachos Donde una Ya se parece mucho A los Raptor O a los F50 Pero celebran Toda la herencia Del samba Muy bonita Muy elegante Hasta cierto punto Esta muchachos Es una versión De 1972 Y del 76 Que es muy similar Con la lengüeta En gigante Y yo creo que Va a envejecer Todavía mejor Esto es un clásico Este es un clásico Obviamente también El pattern Digo no sé Si este es como El original De aquellos años Pero este pattern O este zig zag Que utiliza Aquí Adidas También lo utilizan Los Camanda Pero ellos lo ponen En todo Hasta arriba En todo hasta arriba Que eso está muy Muy cabrón Un tropeo Camanda 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 tiene unos Tiene un gran color Wey de Majin Bu Que me encanta Ese rosa Majin Bu Sesco Muy similares Sin duda Fulky La silueta Esta pues da pie A que más adelante Viéramos En unas Pues un impacto Tanto en el streetwear Como en el deporte Ajá Y pues ya Yo creo que ya Me he convencido Muy bien Voy a calar Nunca he tenido Uno samba Yo creo que hoy Se vale Para que bailes Samba Samba para ti Samba para ti Para que entre bailando Todos los días Echidori Pero gracias Fulky Muy bien muchachos Esperamos les haya gustado Pues es un Es como decir Un análisis De la historia De los samba Que pues mucha gente Dice ah está padre Los usaba Maradona Pero no saben De dónde vienen O lo más Los escriben Como los que traía El Raúl Los que traía ¿Te acuerdas? De Pancho Los que traía el chino Así es Esos Pero también gracias a Manolito Que consiguió este colorway En En black En negro Si ustedes quieren Conseguir unos muchachos Existe una Un variante Del colorway En blanco Que trae ahí No se ve tan mal Creo que es un poco Más difícil De utilizar A mi gusto Este para mí Gana por mucho Y existe este colorway Que platicamos Fulky Uno muy brode Que también tiene Las franjas En amarillas Que espero Poder hacerme de ese Andale Chequenlos muchachos Anímense Gran par Combinable Se ve que está Súper relax Y pues ya Vámonos Vámonos Pronto más siluetas clásicas Aquí En brode Chidori Hashtag Chidori Y presúmanos Si ustedes son Zambistas Se dirá Zambistas Sí Les gusta la zamba También O bailan O la zumba Ahí nos mandan Una fotito Muchachos A Chidori Para conocer Sus patas Muy bien Gracias Los queremos Zonarla